Diego Boneta se separa los dientes para parecerse a Luis Miguel. Ya Diego Boneta había dicho que se estaba tomando muy en serio su papel para interpretar a Luis Miguel en la bioserie autorizada que se está realizando sobre el cantante. De hecho, se ha sometido a largas horas de broceado bajo el sol para tener su tono de piel. Se ha aclarado el cabello y hasta ha practicado para emular sus tonos al cantar. Pero si ustedes creen que eso ya es suficiente para parecerse a el sol, debemos decirles que no. Diego fue mucho más allá y ahora se ha separado los dientes para lucir todavía más como Luis Miguel. De acuerdo con el programa Hoy, Diego tuvo que someterse a un proceso de separación de dientes para tener más parecido con Luis Mi en la época de los años 90. Pero más allá de lo físico, Diego también se ha reunido con Luis Mi para que le dé tips y le cuente algunas cosas para que interpretarlo sea mucho más fácil. Algo que ha sido increíble de mis pláticas con él es darme cuenta de la disciplina que maneja, y fue muy sencillo. Me dio muchísimos consejos e historias de la etapa de su vida que yo estoy interpretando, contó el actor durante la entrevista. También platicó que se preparó durante un año para este papel, que sin duda ha sido el más demandante en su carrera. Fue una plática muy padre donde me di cuenta de eso, que para poder hacer esto bien realmente iba a requerir de la preparación más intensa que he tenido que hacer para cualquier papel en mi vida. Expreso, actualmente, Diego está en México grabando la bioserie, que se estrenará el próximo año y promete mostrar los pasajes más importantes en la vida de Luis Mi, tanto lo bueno como lo malo, por Celeb.mx, 22 de noviembre de 2017.